1. El azúcar puede inhibir el sistema inmunológico y debilitar las defensas contra las enfermedades infecciosas. 2. El azúcar destruye el equilibrio de los minerales en el cuerpo, provoca deficiencias de cobre y de cromo, e interfiere con la absorción de calcio y de magnesio. 3. El azúcar provoca una subida rápida de adrenalina, hiperactividad, ansiedad, dificultad para concentrarse e irritabilidad en niños. 4. El azúcar puede producir un aumento significativo del colesterol total y triglicéridos, así como un aumento del colesterol malo y un descenso del bueno. 5. El azúcar causa una pérdida de elasticidad y de funcionalidad de los tejidos. 6. El azúcar sirve de alimento a las células cancerígenas si se le ha relacionado con el desarrollo de cáncer de pecho, ovarios, próstata, recto, páncreas, tracto biliario, pulmones, vesícula biliar y estómago. 7. El azúcar puede aumentar los niveles de glucosa en ayunas y provocar hipoglucemia reactiva. 8. El azúcar puede debilitar la vista. 9. El azúcar puede causar muchos problemas con el tracto gastrointestinal como, acidez, indigestión, mala absorción en pacientes con problemas intestinales, incremento del riesgo de la enfermedad de Crohn y colitis ulcerosa. 10. El azúcar puede causar envejecimiento prematuro. 11. El azúcar puede llevar al alcoholismo. 12. El azúcar puede provocar caries, gingivitis y que la saliva se vuelva ácida. 13. El azúcar contribuye a la obesidad. 14. El azúcar puede ser la causa de enfermedades autoinmunes como artritis, asma y esclerosis múltiple. 15. El azúcar favorece el crecimiento descontrolado de la levadura cándida albicans, infecciones por hongos. 38-16. El azúcar puede producir piedras en la vesícula. 17. El azúcar puede producir apendicitis. 18. El azúcar puede provocar hemorroides. 19. El azúcar puede causar varices. 20. El azúcar puede elevar la respuesta de la glucosa y de la insulina cuando se usa la píldora anticonceptiva. 21. El azúcar contribuye a la osteoporosis. 22. El azúcar puede provocar un descenso en la sensibilidad a la insulina, lo que se traduce en niveles anormalmente altos de insulina, y en última instancia, diabetes. 23. El azúcar puede provocar un descenso en los niveles de vitamina E. 24. El azúcar puede incrementar la presión sanguínea sistólica. 25. El azúcar puede provocar aletargamiento y disminución de la actividad en los niños. 26. Una ingesta elevada de azúcar incrementa los productos de glicación avanzada, proceso en el que las moléculas de azúcar se adhieren a las proteínas del cuerpo dañándolas. 27. El azúcar puede interferir en la absorción de proteínas. 28. El azúcar provoca alergias alimentarias. 29. El azúcar puede provocar toxemia durante el embarazo. 30. El azúcar puede contribuir a la aparición de eczema en niños. 31. El azúcar can cause atherosclerosis and cardiovascular disease. 32. El azúcar puede dañar la estructura del DNA. 33. El azúcar puede cambiar la estructura de la proteína y causar una alteración permanente de la manera en la que actúan las proteínas en el cuerpo. 34. El azúcar puede hacer que la piel envejezca debido a los cambios que provoca en la estructura del colágeno. 35. El azúcar puede provocar cataratas y miopía. 36. El azúcar puede provocar enfisema. 37. Un alto consumo de azúcar puede desestabilizar la homeostasis fisiológica de los distintos sistemas del cuerpo. 38. El azúcar reduce la capacidad de funcionamiento de las enzimas. 39. La ingesta de azúcar es más elevada en personas que padecen de Parkinson. 40. El azúcar puede aumentar el tamaño del hígado haciendo que las células del hígado se dividan y puede incrementar la cantidad de grasa en el hígado. 41. El azúcar puede aumentar el tamaño del riñón y provocar cambios patológicos en el mismo, como la formación de piedras. 42. El azúcar puede dañar al páncreas. 43. El azúcar puede incrementar la retención de fluidos en el cuerpo. 44. El azúcar es el enemigo número uno de la motilidad intestinal. 45. El azúcar puede dañar el recubrimiento interno de los capilares. 46. El azúcar puede hacer que los tendones sean más frágiles. 47. El azúcar puede provocar dolores de cabeza, incluyendo migrañas. 48. El azúcar puede reducir la capacidad de aprendizaje, afectar adversamente las notas de los niños y provocar problemas de concentración y aprendizaje. 49. El azúcar puede provocar un incremento en las ondas cerebrales delta, alfa, y zeta, lo que puede alterar la capacidad de la mente de pensar claramente. 50. El azúcar puede causar depresión. 51. El azúcar puede incrementar el riesgo de padecer gota. 52. El azúcar puede incrementar el riesgo de padecer Alzheimer. 53. El azúcar puede provocar desequilibrios hormonales como, elevado estrógeno en los hombres, síndrome premenstrual y disminución de la hormona del crecimiento. 54. El azúcar puede provocar vértigos y mareos. 55. Dietas altas en azúcar incrementan los radicales libres y el estrés oxidativo. 56. Niveles altos de sucrosa en personas con enfermedades vasculares periféricas incrementan de forma significativa a la adhesión de las plaquetas. 57. Un alto consumo de azúcar en las adolescentes embarazadas puede conducir a una gestación de duración reducida y está asociada con un incremento del doble en el riesgo de dar a luz a un bebé de bajo peso. 58. El azúcar es una sustancia adictiva. 59. El azúcar puede intoxicar de la misma manera que el alcohol. 60. La ingesta de azúcar en bebés prematuros puede afectar a la cantidad de dióxido de carbono que producen. 61. Reducir el consumo de azúcar puede incrementar la estabilidad emocional. 62. El cuerpo transforma el azúcar en grasa de 2 a 5 veces más que con el almidón. 63. La rápida absorción del azúcar promueve una excesiva ingesta de alimentos en las personas obesas. 64. El azúcar puede empeorar los síntomas de los niños con el síndrome de hiperactividad y de deficiencia de atención, ADHD. 65. El azúcar afecta negativamente la composición de electrolitos de la orina. 66. El azúcar puede disminuir la capacidad de funcionamiento de las glándulas suprarrenales. 67. El azúcar tiene el poder de inducir procesos metabólicos anormales en un individuo saludable y promover enfermedades crónicas degenerativas. 68. 68. Y, VS, alimentación intravenosa, de agua con azúcar puede interrumpir el flujo de oxígeno al cerebro. 69. El azúcar incrementa el riesgo de padecer polio. 70. Un alto consumo de azúcar puede inducir crisis epilépticas. 61. El azúcar puede ir más oальный y resistir a las glándulas suprarrenales en un combate oComeces. 79. El azúcar puedeich served en un implante y resistir la capacidad de practicación y players.